El dolor bajaron de un 100 a un 40% al toque, ¿cachayo no? Ahora ponte tú la niña, tiene sueño más placentero, se la puede dar en leche, ¿cachayo no? En la comida, en los yogures, en los flanes, ¿cachayo? Por eso te decían delante, si el boldo o la ruda me ayudaran, ¿cómo me ayuda la cannabis? Puta, planto ruda, planto boldo, ¿cachayo no? Mi hijo Joaquín tiene 12 años. Hace cuatro años él sufrió un accidente muy grave, que lo dejó con muchas secuelas. Una de ellas es la epilepsia refractaria. Bueno, la experiencia que hemos tenido con el aceite, que ha sido poquita, porque es muy difícil de conseguir, si no cultivas, si no te arriesgas, en esa semana que logramos darle el aceite, vimos una disminución en la cantidad de crisis. Así como estos padres y estos dos pequeños, existen muchas familias que buscan alternativas para calmar el dolor que diversas enfermedades les causan a sus hijos. Precisamente por este motivo, alrededor de 50 integrantes de Mamá Cultiva llegaron hasta la Intendencia de Concepción para solicitar la legalización del autocultivo de cannabis. Estamos haciendo un llamado al gobierno de Chile, que se pongan nuestros zapatos. Realmente bajar la lista de la lista 1 a la cannabis. Nosotros somos padres cultivadores de medicina de nuestros hijos y estamos en la ilegalidad. Estamos trabajando en el fondo artesanalmente y nosotros necesitamos que todo esto se estandarice. En otras palabras, la organización pretende legalizar el autocultivo a nivel nacional para poder utilizar el aceite de la marihuana para fines medicinales. Eso no soluciona el problema de fondo, que no soluciona el narcotráfico en la sociedad, por ejemplo, pero sí permite abrir una ventana de forma inmediata para casos de extrema urgencia, como son los de Mamá Cultiva, y para todos los usuarios medicinales en general. En esta oportunidad, el lema fue Ponte en mis zapatos, que busca generar conciencia a los demás padres y familias que no saben lo que es tener un hijo con enfermedades que pueden ser calmadas con la marihuana. Preguntaría o le haría la siguiente pregunta. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están sanos? Parte de esa base. Ya pues, si tu hijo está sano, bien, me alegro, me alegro. Pero si mi hijo está así como está, uno como papá va a hacer todo lo posible para que tu hijo viva bien. Cuestionen, ayúdennos. Sin embargo, en el aspecto legal esto no está considerado y existen aún ciertos vacíos que deben ser estudiados. La verdad es que, bueno, existe una legislación sobre la materia. En este momento no hay evidencia científica a nivel mundial suficiente que avale la práctica. Motivo por el cual seguirán luchando para poder disminuir los dolores que estos niños deben soportar.